Buenas tardes Caracas, la Caracas revolucionaria, la Caracas chavista. Miren, para mí es un doble compromiso haber aceptado la postulación a la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Me llené de muchísima emoción al estampar mi firma y aceptar esta postulación por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Chávez y el gran polo patriótico Simón Bolívar, el gran polo patriótico de Chávez. Y les digo que es un doble compromiso porque vaya compromiso que significa ser el candidato de Chávez, ser el candidato de la patria. Eso es un tremendo compromiso que yo asumo con completa responsabilidad y con toda seriedad. Y digo doble porque es ser candidato de Chávez, candidato de la patria, nada más y nada menos que en esta tierra de Caracas, la tierra de Bolívar, la tierra del Caracaso, la tierra del 13 de abril. Y va a ser la tierra del 8 de diciembre. Aquel 8 de diciembre, ¿lo recuerdan? De hace un año, del año pasado. Fue muy duro. Yo soy de los venezolanos que tuvo el raro privilegio de acompañar al comandante Chávez en esa sala, en ese salón del Palacio de Miraflores. Ese es el despacho 1, ¿verdad? Despacho 1. Estábamos sentaditos, pegados a la pared, hoy ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, y este servidor, cuando escuchamos aquella locución a unos pocos metros del comandante Chávez, decir lo que dijo. ¿Recuerdan? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo no recordarlo con dolor y tristeza? La sola posibilidad remota de no tener a Chávez para todos era motivo de pánico. Si usted echa el cassette hacia atrás, recordara que a todos, a todos, absolutamente todos, se nos venía a la mente una imagen de muerte, una verdadera matazón de no existir Chávez. Cuando se recuerdan con los planes magnicidas y con aquellos que jugaban con la idea de que no estuviera Chávez, todos pensábamos, es que si no está Chávez, aquí viene una matazón. Y fue ese gigante, ese hombre único, de esos que nacen uno cada 100, 200 años, el que impidió que este país se fuera por un tobogán de violencia y marcó la ruta aquel 8 de diciembre y dijo que su decisión firme, plena como la luna llena, absoluta y total, era que si él quedara inhabilitado, eligiéramos a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y así lo hicimos, así lo hizo Venezuela en medio del dolor y la tristeza, la confusión de algunos que no supieron manejar aquel estado de ánimo, aquel luto complicado. Y sin embargo, en esas condiciones, mezclando la tristeza, mezclando la tristeza con el entusiasmo que tiene que generar cualquier campaña electoral, nosotros elegimos a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela e impedimos que el país se fuese por ese tobogán de violencia que nuestros enemigos quisieran que aquí sucediera. Ningún venezolano desea eso, pero en el exterior hay poderes imperiales que quisieran que este país se fuese al demonio, para ellos ponerle la mano a nuestro petróleo. No les importa a la gente, les importa el petróleo, a nosotros nos importa la gente, eso nos lo enseñó Chávez y por eso puso el petróleo al servicio de la gente, no del capitalismo, de los especuladores, de los burgueses. Lánzame ese collar, pues. Mira, ella trajo un collar de ajo. No es Roby, Jacqueline, es Van Helsing. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Miren! Esos días dolorosos, tristes, de la enfermedad del comandante Chávez, yo tuve el privilegio de acompañarlos a ustedes, de acompañar al pueblo, con sucesivos comunicados informándoles de la evolución de la salud del comandante Chávez. Fue un privilegio rarísimo porque yo no hubiera querido tener ese privilegio. Yo hubiese querido dar el único tubazo, el máximo tubazo que periodista venezolano alguno hubiese aspirado de corazón. Quiere decir que el comandante Chávez se había recuperado plenamente de la enfermedad que padecía. Lamentablemente no lo pude dar. Tuvimos que pasar por ese trance de la pérdida física de Hugo Chávez. Pero tuve un privilegio que fue acompañarlos a ustedes emocionalmente en ese tránsito, en darles la información sobre esos pequeños avances y esos lamentables retrocesos que experimentó el comandante Chávez. Caminando por la calle, muchos de ustedes me han abrazado y me han expresado su amor, su sentimiento, por aquel tiempo que pasamos juntos, ¿verdad? Porque, confirmenme ustedes, ¿estuvimos o no estuvimos muy juntos en ese tiempo? Bueno, en nombre de Chávez yo los invito a que sigamos juntos, sigamos juntos adelante, para construir la patria socialista que Chávez nos legó, que Chávez nos encomendó. Y lo vamos a hacer con este trío magnífico, con Jorge Rodríguez en la Alcaldía de Libertador, con Jaqueline Farías al frente del gobierno del Distrito Capital, con Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, al frente de la Presidencia de la República y todos sus ministros, pero fundamentalmente con ustedes, pueblo de Caracas, con todas las caraqueñas y los caraqueños, con las parroquias, no encerrados en una oficina o viajando, haciendo turismo por el mundo. Nosotros vamos a estar en la calle con ustedes, de donde venimos y de donde nunca nos hemos ido y a donde siempre vamos a gobernar. Es gobernando con la gente, para la gente, que vamos a transformar definitivamente Caracas. Es una verdadera vergüenza, un anacronismo, que la capital política de América Latina, la cuna de Simón Bolívar, el lugar donde ocurrió el 27 de febrero, el lugar donde ocurrió el 13 de abril, tenga una autoridad como ese esperpento del pasado, ese vampiro que con el ajo, la cruz, la estaca y el pueblo en la calle con su voto mayoritario, vamos a mandar de vuelta al pasado. ¡Regrésate a tu pasado! ¡No queremos regresar allí! ¡Vamos al futuro! ¡Vamos a construir la patria que nuestras hijas y nuestros hijos merecen! Y vamos a construir patria también para las hijas y los hijos de quienes se nos oponen, porque esos niños también merecen patria. ¡Vamos todos, los de allá y los de aquí, a la clamorosa victoria del 8 de diciembre! ¡Viva Chávez! ¡Viva Caracas! ¡Viva Jorge Rodríguez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Caracas! ¡Viva Caracas! ¡Viva Ernesto Villegas! Compatriotas, vamos a oír al alcalde revolucionario de Caracas, de la Caracas revolucionaria, ¡Jorge Rodríguez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Ernesto Villegas! ¡Viva Ernesto Villegas! Punto previo para decir que, bueno, vamos a aceptar pues que sea Batman, Batichica y Vangel si al caza vampiro. Necesitamos un cazador de vampiro de inmediato y ya lo tenemos con su collar de ajo, nuestro hermano, un hombre decente, un hombre noble, un hombre bueno, un hombre joven, periodista formado por un hogar de gente decente y buena, nuestro hermano, el caza vampiro Ernesto Villegas. Aquí vamos con el Twitter, el pajarito Nicolás Maduro. Tremenda movilización para la inscripción de las candidaturas de la patria honesta. Vamos a construir una victoria que sea garantía de paz. La construiremos, Presidente Maduro, la construiremos. Ayer, en el encuentro con las unidades de batalla, Hugo Chávez, lanzamos nuestro grito de combate. Un grito encerrado en ese hermoso poema de nuestro Eugenio Montejo que decía, esta es la tierra de los míos que duermen, que no duermen. Y aquí decimos, en esta avenida, al lado de nuestro hermoso Teatro Recuperado, Teatro Nacional, en un grito que retumbe en las 22 parroquias de Caracas, en un grito que arrulle y tranquilice y mantenga el sueño de nuestro libertador y redento Simón Bolívar, en su mausoleo. En un grito que, como una brisa fresca, acompaña a nuestro Comandante Eterno, en el cuartel de la montaña, decimos, esta es la tierra de los míos. Caracas, la rebelde, Caracas, la roja, Caracas, la irreventa, Caracas, la heroica. Esta es la tierra de los míos. Me vengo aquí con los míos, con mi sangre, con mi alma. Aquí ando con mis hijos, con lo más hermoso que me haya dado esta vida, que me haya dado esta tierra. Aquí estoy con mis chinos, Juan Pedro. Aquí estoy con mi precioso Matías. Aquí ando también con Anita. Y la mayor, la Lucía, me salió guerrera y anda escalando la Sierra Nevada después que subió el Nepal el año pasado. Allá anda como una cabra montesa, guerrera, guerrillera, subiendo la Sierra Nevada en esta semana de hoy. Pero está también con nosotros, porque es esta la batalla del futuro. Es esta la batalla para la construcción de una patria de paz, de una patria de amor, de una ciudad que siempre fue considerada que debía ser castigada. Esta fue una ciudad castigada por 100 años y más. ¿Y por qué la castigaron? La castigaron a la ciudad de Caracas, la castigaron los oligarcas, la castigaron los burguesitos que traicionaron el ideal de Simón Bolívar, la traicionaron los heraldos negros que asolaron esta tierra en los gobiernos de la Cuarta República. Y debemos preguntarnos, hermanas y hermanos, ¿por qué la castigaron? La castigaron porque aquí nació el hombre más grande que haya conocido la humanidad entera. La castigaron porque aquí nació Simón Bolívar. La castigaron porque aquí nació la libertad de todo un continente. La castigaron porque de aquí salieron sucios, harapientos, hambrientos, nuestros llaneros, nuestros lanceros, nuestro pueblo caraqueño, a liberar del yugo español a todo el continente americano. Castigaron a Caracas porque jamás pudieron, sino con sangre, sino con muerte, doblegar a nuestros líderes, a nuestros padres primigenios que hicieron de estas montañas, lugar de batalla, Tamanaco, Huaycaipuro, Macarao, Tiuna. La castigaron porque jamás pudieron con Katia los españoles. La castigaron porque jamás pudieron con Macarao, jamás pudieron con Antímano. Y tuvieron que recluirse en un pequeño espacio de este hermoso valle. La castigaron porque en los años 60 y en los años 70 se escribió en cada esquina de esta ciudad una página de heroísmo. Y aquí están con nosotros hoy, bajo este pedazo de cielo y sobre este pedazo de suelo, como alguna vez lo llamaría nuestro poeta turco Nassim Jiménez. Aquí está con nosotros caminando Fabricio Ojea. Aquí está con nosotros caminando Alberto Lovera, que nos devolvieron los peces para convertirse agua, alma, aire, pan, trabajo. Por aquí anda Jorge Rodríguez en reuniones de la Liga Socialista. Por aquí anda Jesús Márquez Finol. Por aquí anda Alí Primera con su puerto reencarnado. Alejandro Primera, nuestro candidato a concejal. Reencarnado en los Pamatala. Reencarnado en todos los cantautores florecidos de esta revolución bolivariana. Castigaron a Caracas porque esa madrugada de relámpago del 4 de febrero de 1992 amaneció más temprano. Hubo una alborada extraña. Hubo una extraña claridad de madrugada. Y pocos sabíamos y casi nadie sabía en este valle que esa clara madrugada, que ese extraño relámpago era el nacimiento de un gigante, el nacimiento de un pueblo todo, el nacimiento de la independencia definitiva, el nacimiento para la patria del nuevo libertador de esta tierra, Nuestro comandante, nuestro padre, nuestro amigo, Hugo Chávez. La castigaron, la castigaron, porque de inmediato, después de ese relámpago, Caracas dijo, este guerrero, nació en Sabaneta de Varina, pero es mi hijo. Y ese guerrero dijo, Caracas, Caracas, es mi madre adoptiva. Este guerrero dijo, Caracas, la tan querida. Y hay que decirlo porque es la verdad. No ha habido en la historia política de Venezuela un presidente que se haya ocupado tanto por la ciudad de Caracas que es nuestro padre eterno, Hugo Chávez. No ha existido un presidente que haya denunciado lo que fue invisible para las cúpulas, lo que fue invisible para las élites. Un presidente que dijo, no puede haber dos Caracas, no puede haber una Caracas horizontal con vías, con viviendas, y otra Caracas, la Caracas de los pobres, la Caracas invisible, la Caracas de las barracas, la Caracas arrojada en los lechos de la quebrada. Ese hombre que transformó esta ciudad para siempre, lo hizo por la vía del más profundo del humanismo cristiano, de la solidaridad, de la generosidad. Ahora, ese es el reto. El reto es construir la Caracas del futuro. El reto es la inclusión de todas y de todos. El reto es que no exista un niño sin escuela en esta tierra. El reto es que no exista una madre preocupada porque le está lloviendo sobre el techo de zinc. El reto es continuar con la inclusión. Miren, mucho se ha hecho, hay que decirlo. Mucho ha hecho Chávez. Un gran esfuerzo está haciendo nuestro presidente Maduro, que se conoce esta ciudad. Por cierto, Maduro es el primer presidente caraqueño que tiene Venezuela en los últimos 70 años. Aquí sigue Maduro. Necesitamos alcaldes que trabajen de verdad por el gobierno de calle, atiendan a las comunidades que nos ayuden a construir la patria nueva. La construiremos, presidente Maduro. Ese esfuerzo de nuestro presidente caraqueño, Nicolás Maduro, cumpliendo la orden de nuestro presidente Chávez, es un esfuerzo de inclusión, es un esfuerzo de construcción para que sea Caracas la ciudad de los parques, para que sea Caracas la ciudad de los bulevares, para que sea Caracas la ciudad de las viviendas dignas, para que sea Caracas la ciudad ejemplo de igualdad, de libertad, de independencia, de soberanía. Más de un millón doscientos mil metros se han recuperado en forma de parques, de plazas, de bulevares, de teatros. Multipliquen eso por la sonrisa de nuestros niños, por la sonrisa de nuestras niñas. Multipliquen los asientos de teatros por la explosión de cultura que ahora campea por todo el valle de Caracas. Multipliquen la paz necesaria. Multipliquen la democracia. Y con esas armas, las armas de la sonrisa de nuestros niños, las armas de nuestra cultura, las armas de la igualdad, las armas de la soberanía, venceremos al fascismo, venceremos a los asesinos, venceremos a los traidores, venceremos a los petimetres, venceremos al pasado. Con el futuro, venceremos al pasado. Hermanas, hermanos, Ustedes saben porque lo han vivido. Nosotros sabemos porque lo hemos vivido de los inmensos dolores de los últimos tiempos. Nosotros sabemos de ese fuego que nos atenaza en la garganta cada mañana. Nosotros sabemos como a veces el pecho se nos oprime como un rumor de piedra llorando adentro de nosotros. Nosotros sabemos que hubiéramos dado hasta nuestra vida entera por seguir teniendo con nosotros su palabra, su ejemplo, su presente continuo. Y cuando estábamos sumidos en el más grande de los dolores, cuando estábamos sumidos en la tristeza inmensa de la pérdida de un padre, hubo quienes se atrevieron a celebrar, hubo quienes descorcharon champaña en el este de Caracas, quienes descorcharon champaña en la capital de los malandros, asesinos y corruptos del mundo que se llama Miami. Hubo quienes se rieron felices por la desaparición física de nuestro comandante eterno. Y yo me pregunto como en esa canción, en ese poema de Violeta Parra, ¿de qué se ríen? Se ríen, se reían porque pensaban que con la desaparición física de nuestro comandante eterno se acababa la revolución, se acababa el chavismo, se acababa la patria y volverían los vampiros, volverían los traidores, volverían los fascistas, volverían los oligarcas a asolar esta tierra. Y nosotros les decimos... y nosotros les decimos se les va a congelar la sonrisa en los labios con la siembra de nuestro comandante nos soltamos los cachorros de Chávez, nos soltamos los hijos de Chávez, nos soltamos las hijas de Chávez a construir patria, a construir ciudad, a construir hermandad, a construir generosidad. Hermanas, hermanos, estamos en tiempo de construcción, Chávez no murió, se justificó, Chávez no murió, se justificó, Chávez no murió, se justificó, se justificó, estamos en tiempo de construcción, en tiempo de revolución y también por el dolor, por la necesidad de avanzar en tiempo de maduración. Estamos más unidos que nunca, pueblo y revolución, revolución y pueblo, estamos más hermanados que nunca, los chavistas, los bolivarianos, los patriotas. Hemos logrado a nivel nacional una alianza perfecta de todos los partidos de la revolución, de todos los partidos chavistas contenidos en el gran polo patriótico Simón Bolívar. en estos tiempos de reflexión nos comprometemos hermanas y hermanos a dejar el pellejo, a dejar el alma, a dejar los huesos, a dejar el intelecto, a dejarnos todos enteros para la construcción de la Caracas que nos merecemos, de la Caracas que se merecen nuestros hijos, que se merecen nuestras hijas. Y en un futuro no muy lejano, cuando un viajero venga de algún país, de alguna ciudad y se encuentre con 50, 60 mil apartamentos bellamente construidos por Chávez en la gran misión vivienda Venezuela y se encuentre una ciudad de paz, de amor, de trabajo. Y cuando ese viajero vaya al teatro y cuando ese viajero pase por el gran parque Chávez de la Rinconada o por el calvario del parque Sequel Zamora o por los bulevares o por las plazas, ese viajero tendrá que preguntarse cuál fue el milagro que se obró sobre Caracas, qué fue lo que pasó para que ahora sea esta bella ciudad que veremos, que veremos nosotros, que verán nuestros hijos, cualquier caraqueña, cualquier caraqueño a la pregunta de ese viajero asombrado y maravillado solamente deberá decir dos palabras, solamente deberá decir un nombre, Hugo Chávez, Chávez fue el milagro, Chávez fue la patria, Chávez en la Caracas bonita, Chávez para siempre con nosotros, Bolívar para siempre con nosotros, vamos con Chávez, vamos con Bolívar y con nuestros capitales, venceremos para siempre, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. que nunca entonces, para Jorge Rodríguez están los candidatos de la alianza del gran polo patriótico que hoy finalmente formalizaron su candidatura ante la junta regional del consejo nacional electoral, un ambiente tremendo, la avenida Lecuna de Caracas desbordada de pueblo, en apoyo a estas dos candidaturas que, como lo llamó el mismo Jorge Rodríguez, son los cachorros de Chávez, los hijos de Chávez que han consagrado en este sentido pues, su disposición de trabajar por una Caracas heroica, por una Caracas grandiosa, la capital política del continente venezolano.